Amados hermanos, hoy vamos a hablar de las bendiciones que trae la obediencia. Obedecer significa seguir sin resistir, es decir, cumplir la voluntad de la autoridad. La obediencia se puede categorizar en diversos tipos dependiendo del corazón de cada uno. Hay una obediencia reluctante. Es cuando obedece sin entusiasmo, es decir, con fastidio y sin voluntad. Hay otra obediencia condicional, obedece solo si está de acuerdo con lo que debe obedecer y otra obediencia perfecta, que es cuando obedece de todo corazón algo que es imposible de obedecer. Una pregunta, ¿qué clase de obediencia está mostrando en su vida con los demás y, en especial, con Dios? Brevemente les contaré la historia de un criado quien fue bendecido por su obediencia. Hace mucho tiempo en China, había un rey muy bueno quien le asignó una tarea absurda a sus siervos. Les dijo que llenaran con agua una jarra sin fondo. La mayoría de los lacayos pensaron que no tenía sentido verter agua en un depósito que no tenía fondo, así que ni siquiera intentaron obedecer la orden del rey. Otros lo hicieron por un momento, porque el rey era quien se los había mandado. Sin embargo, luego de un rato desistieron. No obstante, uno de los criados, a pesar que sabía que era inútil hacer lo que el rey les pedía, aún así continuó haciéndolo. Aunque no paraba de echar agua, el cántaro sin fondo no se llenaba, y el pozo de donde sacaba el agua comenzó a secarse y ya se podía ver el fondo. Sin embargo, algo extraño sucedió. Un objeto comenzó a brillar en el agua, y ese objeto resultó ser un enorme lingote de oro que estaba en el fondo del pozo. Este siervo obediente llevó el oro al rey, y el rey, en agradecimiento a la obediencia del vasallo, le obsequió el oro. Este criado se ganó el amor y la confianza del rey por su obediencia. Incluso en la actual sociedad, vemos que aquellos que son obedientes y viven de acuerdo a las normas y reglas son reconocidos y apreciados. De la misma manera, para que Dios lo bendiga, es muy importante obedecer su palabra. Como vemos en la historia antes relatada, hay quienes no obedecen aquello con lo que no están de acuerdo debido a que va en contra de lo que han aprendido o han visto anteriormente. Por cierto, para Dios, la verdadera obediencia es obedecer incluso lo que es imposible de obedecer. Si muestra este nivel de obediencia, Dios lo bendecirá y hará maravillas en su vida. En la Biblia, podemos ver que una vez que Dios mandaba algo, los padres de la fe obedecían sin dudar, aun si esto no estaba de acuerdo con su forma de pensar e iba más allá de su entendimiento humano. Por eso, vieron milagros extraordinarios. Cuando Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo, obedeciendo la palabra de Dios, el mar se dividió en dos. Cuando Josué y los israelitas marcharon alrededor de las murallas de Jericó por siete días y luego gritaron, las murallas cayeron. Cuando el apóstol Pedro, en obediencia a la palabra del Señor, fue al lago, echó el anzuelo y al abrirle la boca al primer pez que sacó, halló una moneda. Tal como ven esos ejemplos, si obedece con fe algo que es imposible de hacer, no solo experimentará el poder sorprendente de Dios, sino que, además, por su obediencia, su fe crecerá, su corazón se ensanchará y llegará a ser ese vaso de honra para Dios. Incluso si para el ser humano algo le parece imposible de obedecer, para Dios no lo será. Tal como dice Marcos, capítulo 9, verso 23, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No hay límite para nuestra fe. Ahora bien, si no obedece, es que le falta fe. Si derriba el límite que fija su experiencia, conocimiento y teorías aprendidas y confía solamente en el poder de Dios, entonces podrá obedecer. Dios hará que pueda hacer lo que va más allá de su propia capacidad y lo guiará por la senda de la bendición. A partir de ahora, en base a la historia de Abraham, veremos la forma en la que el patriarca, por su total obediencia, fue grandemente bendecido en todas las áreas de su vida. Así mismo, aprenderemos la manera en la que podremos disfrutar de esas mismas bendiciones. Como Abraham confiaba completamente en Dios, siempre obedecía sin dudar ni cambiar. El capítulo 12 de Génesis nos narra el momento en el que Dios llama a Abraham por primera vez. En Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 3, Dios le dice al patriarca, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Hebreos, capítulo 11, verso 8, añade, ¿Qué hubiera hecho usted de haber recibido esa misma orden? Suponga que tiene un negocio o un trabajo en el que ha estado por varios años. Sin embargo, Dios le pide que deje todo y salga a un país desconocido, y empiece una nueva vida allí. ¿Hubiera obedecido o no? En ese tiempo, las comunidades se formaban por familias o parientes cercanos. Así que, emigrar a un lugar desconocido significaba enfrentar peligros y dificultades. Más aún, cuando Abraham fue llamado, ya tenía 75 años, por lo que debía dejar todo lo que había hecho y logrado en su tierra. Aún si Dios le hubiese dicho dónde ir y todo lo que debía de pasar, aún así, repito, no hubiese sido fácil obedecer. No obstante, Abraham solo obedeció creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Por eso, Dios estaba con Abraham y lo protegió de todo peligro y lo prosperó siempre en todo. Cuando Abraham tuvo que expulsar del campamento a Ismael, el hijo que había tenido con Agar, obedeció, sin cuestionar, la palabra de Dios. Luego que su esposa Sara vio que Ismael se burlaba de Isaac, le pidió a Abraham que lo echara fuera del campamento. Abraham se sintió triste y contrariado porque Ismael era también su hijo. Por cierto, Dios le dijo a Abraham que hiciera todo lo que Sara le pedía. En obediencia a lo que le pidió, Abraham se despertó muy temprano por la mañana y despidió a Ismael y a Agar. Abraham no refutó, arguyendo que Ismael también era su hijo y que no podía echarlo fuera del campamento de esa manera. Era porque Abraham creía en Dios y sabía que todo resultaría bien. Como obedeció, la providencia de Dios se cumplió a través de Isaac y Dios también bendijo a Ismael, haciéndolo padre de otra nación. Poco tiempo después, Dios demandaría de Abraham una mayor muestra de obediencia. Esto lo leemos en Génesis capítulo 22, verso 2, que dice, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Para ofrecer un holocausto, se tenía que matar al animal, cortarlo en pedazos, poner esos pedazos en el altar y luego quemarlo todo en el fuego. Al hacerlo de esa manera, el aroma del corazón de quien ofrecía la ofrenda, subía ante Dios. A pesar de ello, Abraham obedeció inmediatamente. Esto era algo imposible de hacer en forma racional. Para un padre, es algo inimaginable matar a su amado hijo, cortarlo en pedazos, rompiendo los huesos al hacerlo. Más aún, si Dios, en Génesis capítulo 21, verso 12, le había dicho a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, sacrificar a Isaac era sacrificar la semilla de la promesa que Dios le había dado a Abraham a la edad de 100 años. Ni siquiera en esas circunstancias, Abraham dejó que algún pensamiento carnal ingresara en su mente. Jamás pensó que Dios no fuera a cumplir su promesa. Tampoco especuló que eso era solo una prueba y que en cualquier momento Dios iba a detenerlo. Abraham estaba totalmente seguro que Dios nunca le pediría hacer algo malo. Por eso, no se preocupó ni dudó. Prueba de ello es que en el lapso que hay entre el momento en el que Dios le pide a Abraham que ofrezca el sacrificio a su hijo Isaac y el instante en el que el patriarca prepara todo para salir al monte de Moriath para cumplir con lo que Dios le había pedido, no hay registro que nos diga cómo se sintió Abraham. Eso demuestra que el patriarca se limitó a obedecer sin mínimo cuestionamiento ni duda. El caso de Jonás fue diferente. Sabemos todo lo que tuvo que pasar el profeta. Al final, obedecer el mandato de Dios. La Biblia narra por qué Jonás desobedeció al principio y lo que tuvo que enfrentar debido a esa desobediencia. Ahora bien, la situación de Abraham era mucho más difícil para obedecer. No obstante, obedeció solo con fe sin la mínima duda. Hebreos, capítulo 11, verso 19, describe la medida de fe de Abraham y dice que, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Como Abraham creía que Dios con toda seguridad cumpliría su promesa y podía revivir incluso a los muertos, obedeció con gozo. Abraham creía completamente que Dios es bueno. Veamos ahora en detalle la forma en la que Abraham actuó. Primero, Abraham obedeció inmediatamente sin dudar en lo mínimo. Génesis, capítulo 22, verso 3, narra que el patriarca se levantó muy temprano y juntó leña para ofrecer el sacrificio. Como Dios no le había dicho exactamente en qué momento debía partir, si Abraham hubiese tenido en su corazón la mínima intención de desobedecer, se hubiese demorado, o incluso lo hubiera hecho en unos días. Aún si hubiera partido inmediatamente, podía no haber cortado leña para el holocausto y así demorar más. Sin embargo, podemos ver que Abraham se levantó muy temprano y preparó todo antes de salir. Segundo, Abraham no dejó que sus sentimientos personales influyeran en su obediencia. Cuando Abraham salió del campamento para sacrificar a Isaac, no hablo de esto con nadie. La Biblia no menciona que se lo comentara a su esposa. Además, dejó a sus dos criados atrás y subió al monte solo con su hijo Isaac. Abraham sabía que si llevaba a sus dos criados, ellos le impedirían sacrificar a Isaac. Todos estos detalles muestran que Abraham, por propia voluntad, obedecía a lo que Dios le había pedido. Si Dios no hubiese enviado al ángel, Abraham, con toda seguridad, hubiera sacrificado a Isaac y no hubiera dudado del amor de Dios. Mientras subía el monte, Isaac le preguntó a su padre dónde estaba el cordero para el sacrificio. Y Abraham, con sabiduría, responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Al vivir en carne propia la absoluta obediencia de su padre en el monte Moriah, Isaac debe haber aprendido una lección viva de obediencia total a Dios. De ahí que Isaac también confió y obedeció a Dios durante su vida, y por eso Dios lo bendijo. Tercero, Abraham obedeció a la palabra de Dios con fe y gozo. Santiago, capítulo 2, versos del 21 al 22, nos dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si en verdad cree en Dios, obedecerá su palabra, y al ponerla por obra, su fe se perfeccionará. Espero que, tal como lo hizo Abraham, cree en Dios en toda circunstancia. Así, Dios lo bendecirá por su obediencia. Hermanos, por obedecer con esta clase de fe inmutable, Dios bendijo a Abraham de la siguiente manera. Génesis, capítulo 22, verso 16 al 18, lo detalla. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz, Dios añadió más bendición a Abraham, prosperándolo en todas las áreas de su vida. Le dio la autoridad de un gran rey. El rey de Egipto, ni Abimelec, rey de Gerar, nada pudieron hacer contra el patriarca, porque habían sido testigos de la forma en la que Dios estaba con él. Abraham también disfrutó de inmensa riqueza. Era rico en ganado, oro y plata. No le faltaba agua para sus rebaños. Tan solo por estar junto a Abraham, su sobrino Lot también fue bendecido. Llegaron a tener tanta riqueza que no pudieron permanecer juntos. Un día, Abraham se entera que Lot había sido hecho prisionero. Dice la Escritura que Abraham armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Adán. Aparte de esos 318 criados, el patriarca debe haber tenido más siervos. Tan solo por este dato, podrá ver lo rico que era Abraham. El hecho mismo que tenía a todos estos criados entrenados bajo sus órdenes, y que derrotaron a las tropas unidas de varios reyes, podemos deducir lo poderoso que era Abraham. Además, el patriarca tenía un siervo fiel en quien confiaba. Tener a alguien en quien pueda confiar es una gran bendición. Abraham le encomendó toda su casa a su mayordomo de confianza, Eliezer. Incluso le pidió que le buscara esposa a su hijo Isaac. Este siervo actuó por fe, tal como había aprendido de Abraham, y trajo sin ninguna dificultad a la que iba a ser esposa de Isaac, a Rebeca. Además, Abraham fue bendecido con salud y con más hijos. No solo tuvo Isaac cuando tenía 100 años, sino que después de haber superado esa prueba, tuvo más descendientes con otra esposa. Ya tener un hijo a los 100 años es algo extraordinario, pero luego de haber llegado a ser el padre de la fe por su completa obediencia a Dios, fue bendecido con nuevas fuerzas como un joven. Por eso, llegó a procrear seis hijos más, y disfrutó de una vida saludable viviendo hasta los 175 años. Aparte de esto, Abraham fue bendecido espiritualmente. Dios le decía lo que iba a hacer. Tal como no hay secretos entre amigos, Dios dijo en Génesis capítulo 18, verso 17, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Producto de su obediencia por fe, Abraham llegó a ser, repito, el padre de la fe y amigo de Dios. Y Dios mismo le dijo que él iba a hacer de bendición para otros. Además de Abraham, la Biblia narra varios pasajes en los que Dios bendice a través de la obediencia. Un ejemplo, El ciego que, obedeciendo la palabra del Señor, fue a lavarse el estanque de Siloé, y sus ojos fueron abiertos y pudo ver. En el capítulo 9 de Juan, vemos que el Señor escupió en la tierra e hizo lodo con saliva. Untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo que fuera a lavarse el estanque de Siloé. Tal vez algunos piensen que hubiese bastado que el Señor orara para que el ciego sanara. Sin embargo, el Señor le mandó que fuera al estanque de Siloé para ver su obediencia. Si el hombre hubiese desobedecido, hubiese dudado de su sanidad, no hubiese experimentado el milagro. No obstante, el ciego obedeció y sus ojos se abrieron. Igualmente, la viuda de Zarepta fue bendecida al obedecer al profeta Elías. Esta mujer obedeció lo que el profeta le pidió y lo proveyó del último alimento que tenían para comer ella y su hijo. Por su obediencia, a la viuda no le faltó harina en la tinaja ni bajó de nivel el aceite en la vasija hasta que la sequía en Israel acabó. De no haber superado ese momento de hambre y haber desobedecido, la mujer hubiera comido ese último alimento y hubiera muerto. Sin embargo, debido a su obediencia, la viuda y su hijo fueron bendecidos y sobrevivieron mientras que otros morían sin alimento. Como podrá ver, la obediencia que Dios desea es obedecer con fe, precisamente lo que es imposible obedecer en forma natural. Si así lo hace, Dios lo bendecirá inmensamente, más allá de lo que puede imaginar. Por el contrario, a Dios no le agrada la desobediencia porque daña y hiere al ser humano. Tan solo viendo el ejemplo del rey Saúl, a quien Dios abandonó por su desobediencia, nos damos cuenta del gran pecado que significa desobedecer la palabra de Dios. Luego que fue ungido como rey, Saúl se volvió arrogante y desobedecía continuamente a Dios. Incluso, cuando a través del profeta Samuel Dios le señaló sus faltas, no se arrepintió. Tan solo se limitó a dar pretextos. En primera de Samuel, capítulo 13, versos del 13 al 14, leemos lo que Samuel le dijo a Saúl. Y dice, Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Más ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Al menos, Saúl debía haber admitido su falta y corregirse. No obstante, su arrogancia lo cegó y continuó desobedeciendo. Dios le mandó en primera de Samuel, capítulo 15, verso 3, que destruya a los amalecitas. Y dice, Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, el rey hizo lo que consideró conveniente para él. Cuando el profeta Samuel lo reprendió, Saúl solo trató de justificarse dando pretextos. Dios claramente le dijo que matara incluso al ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Pero, Saúl desobedeció buscando su propia conveniencia e intentando justificarse, dijo que lo había hecho porque el pueblo se lo había pedido. Entonces, el profeta Samuel lo amonestó en primera de Samuel, capítulo 15, versos del 22 al 23, diciéndole lo siguiente, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A pesar que Dios le dio a Saúl varias oportunidades para enmendar su comportamiento, el rey no se arrepintió, sino que continuó desobedeciendo. Y aun siendo rey, Dios se alejó de él. Debido a eso, Saúl fue atormentado por un espíritu maligno, llevado por los celos enfermizos y el odio que sentía por David, procuró asesinarlo por todos los medios. Dios es amor. Si obedecemos su palabra, él nos retribuirá con inmensas y maravillosas bendiciones. Ahora bien, si desobedece la palabra de Dios buscando su ventaja o beneficio, Dios no lo podrá proteger, cederá ante la tentación y enfrentará pruebas y dificultades. Pregunto, ¿tiene problemas por resolver en su vida? Hermanos, les digo algo, desobediencia no solo se refiere a no obedecer un mandamiento específico de Dios. Si no guarda sus mandamientos, es decir, todos los mandamientos que se mencionan en los 66 libros de la Biblia, estará desobedeciendo la palabra de Dios. Si no ha vivido por la palabra, le pido ahora mismo que se arrepienta y corrija lo que tenga que corregir en su vida. Si vive una vida de obediencia a la voluntad del Padre, Dios lo bendecirá. Amados hermanos, con esto concluyo. Hay quienes dicen que es duro y hasta difícil obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, en realidad no lo es. Cuando alguien a quien amamos mucho nos pide algo, no nos es difícil hacerlo. Así que, si le resulta complicado obedecer la palabra de Dios, es porque se ama más a sí mismo que a Dios. Es decir, no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Únicamente obedecerá si le conviene hacerlo. Caso contrario, no lo hará. El capítulo 19 de Mateo narra el pasaje del joven rico. Este joven le pregunta al Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le responde que debe guardar los mandamientos. Entonces el joven le dice que todo esto lo ha guardado desde su juventud y le repregunta, ¿qué más debo hacer? El Señor con amor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Como tenía muchas posesiones, el joven se fue triste y no obedeció. De haber obedecido, hubiera disfrutado de una gloria en el cielo no comparable con ninguna riqueza en este mundo. Pero por sobre todo, hubiese llegado a ser discípulo del Señor, lo cual ya de por sí es una tremenda bendición. Los que están dispuestos a obedecer no piensan si eso los va a beneficiar o no. No toman en cuenta sus circunstancias. Como aman a Dios, lo único que desean es obedecer su palabra. Por eso, los discípulos del Señor los siguieron dejando atrás a su familia y su medio de vida o sustento. Muchos de los padres de la fe obedecieron por amor a Dios, incluso a riesgo de sus propias vidas. Así, honraron a Dios y fueron bendecidos tanto en el cielo como en esta tierra. Oro en el nombre del Señor para que lleguen a amar y agradarle a Dios en todo lo que hagan, obedeciendo su palabra y así vivan una vida bendecida. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias!